suscríbete y dale a la campanita muy buenos días mis queridos cripto tiburones bienvenidos a un nuevo análisis mañanero vaya vaya vendido 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 no sé si habéis visto ese punto de vista del hombre vendido vendido bueno pues ahí vendido hemos vendido otra parte en nuestra estrategia de compra viento de bitcoin la siguiente romperá no romperá vamos a verlo porque está la cosa un poquito chunguilla y los osos parece que quieren apretarnos entonces bueno pues si nos aprietan y luego vendrá el rebote esto es así unas veces aprieta otra veces empujamos y así vamos así que bueno de momento como estamos que bitcoin ha llegado a la parte superior canal y según ha tocado para abajo esto es vela diaria si lo vemos en cuatro horas evidentemente pues ya vemos una vela una morning star y a partir de ahí abajo lo normal sería venirnos a otra vez hasta la zona de soporte a ver tenemos dos opciones vale vamos a verlas bueno tenemos muchas más pero vamos a ver todas las dos principales vale en principio tenemos un soporte aquí en la zona que marca más o menos 26 685 y la siguiente zona la tendríamos en la zona de resistencia de soporte perdón bueno podemos parar aquí e irnos para arriba vamos a ver con fibo a ver qué nos dice fibo y lo podemos aclarar porque la verdad es que yo si medimos el fibo de este impulso vale nos dice que la zona 0 3 8 está perdida y vamos hacia la 0 a 50 y que la zona gol de enfoque lo tenemos un poquitito más abajo vale si medimos el impulso completo vale nos está diciendo que la zona 0 24 coincide justo con la zona que hemos dicho vale esa zona de posible soporte cosa que estaría bastante bien para dar el siguiente impulso ya que venimos de la zona de 0 38 y que bueno posteriormente la zona 0 38 es la zona que hemos dicho de siguiente soporte para ya está partir de ahí veremos a ver qué se pierde más pues se pierde más ya veremos a ver si contamos compramos tres aquí pero yo personalmente ya lo he dicho vale lo que tengo comprado aquí abajo he vendido una parte aquí otra parte aquí la tercera parte está por si rompemos la línea de tendencia pero si no la rompemos y yo veo que vamos a perder esta zona de soporte evidentemente vendería antes de entrar en pérdidas estaría vendiendo todavía en beneficios así que eso es un poco lo que lo que yo hago yo es lo traslado y aquí cada uno que que bueno pues haga lo que quiera evidentemente esto lo he trasladado donde al canal general que por cierto os recuerdo que tenemos ya están en oferta los cursos está y me habéis preguntado está todo está todo en oferta está prácticamente todo en oferta 40% madre mía me he vuelto loco pero bueno lo que es lo que tenemos así que ahí está importante digo que yo os cuento esta estrategia que lo contaba aquí pero a partir de aquí ya que sepáis que estas cosas parte en particular las voy a contar única y exclusivamente en el canal bit vale hay ofertas sobre el vip si hay una oferta sobre el vip anual ahí lo tenéis pero ya está luego ya cada uno que actúe como le dé la gana en fin esto en cuanto a bitcoin en el corto espacio de tiempo ya hemos visto las dos zonas de soporte que nos dijo el blx ayer pues que hicimos una vela muy buena con su vida de volumen nos encontramos con una resistencia en la media de 50 clavado clavadito ahora lo importante es mantener tanto la zona de los 26 mil 500 como la ema 20 para hacer que esto poco a poco vaya arriba produzcamos un cruce entre unas y otras porque este cruce en el bonito al cruce hacia abajo de 50 años bonito pero bueno yo creo que ya estaba más que descontado de toda esta caída ahora que nos toca darle la vuelta a la media 50 intentar pasarla vale la zona de 27 y pues a ver si conseguimos ir alza eso en cuanto a al juego de toros en cuanto al juego de osos seguimos teniendo la media de 200 vale que lo que yo creo que seguimos también por otra parte es ganando tiempo no estamos aquí impulso ascendente si comprimimos un poquito más a la siguiente ya nos encontramos con la media de 200 sería un buen momento para ir alza pero los mercados están raros están raros ya veremos a ver bien es ser un por su parte que tiene pues un día o yo igual de retorno intentando acumular en la zona otra vez a ver si rompe tras el soporte y se va arriba del total market cae y la dominancia de bitcoin sube quiere decir que las al coins siguen sufriendo veis entendéis porque yo digo al coins no bases fuera eso bueno el dólar index ahí a la baja a la baja caraja y las altcoins vamos a ver qué tenemos por aquí bueno esto es meta giro que lo vimos ayer un poquito así por encima bueno en que ratos no cuenta tenemos bayern stx que sí que lo sigue haciendo bien vale bien a la zona de soporte ha pasado la siguiente zona del punto de pivote y se va al tp1 otra vez si es capaz de cogerlo yo creo que aquí tenemos una especie de estructura de hombro cabeza puede hacer un hombrito y después para luego romperlo a ver si es verdad y lo y lo hace das también subiendo un 428 después de gesta este destrozo que se ha hecho a sí mismo bueno el mercado se lo ha hecho él no se lo ha hecho solo la zona de resistencia a ver si la pasa y si no pues a seguir bajando polis naka 330 bueno máximos descendentes mínimos en la misma zona es probable vale yo si alguien me dice no yo quiero entrar en algo quiero mejorado quiero hacer algo vale pues mirar esta zona vale la zona de los 0 17 es la que yo miraría para una posible entrada también hay que ver cómo estaría en ese momento de desgastada la cosa estorge y bueno poca cosa más ya está el resto está con muy poquito beneficio y en la parte negativa pues nuevamente lo haría que irse haciendo de las suyas criterio victim y que sigue desangrándose es tremendo o sea después de este intento que hizo pues pues eso no no ya vemos la falta de liquidez que hay y no hay nada los pisos dinero gratis señores 3 centavos de dólar el walton chain 0 15 ayer estuvo con una pequeña arrancada pues hoy tenga un retroceso es algo normal y justo en esa línea en esa zona donde debe parar para luego intentar seguir al alza si todo va bien claro vr ceres boson pero bueno ya las pérdidas son mínimas veis que muy poquitas pérdidas seguimos muy planos pero con esa de sangre y poquito a poquito un poquito a poquito poquito vamos a ver si siguen acumulando dineritos en las zonas o qué pasa por su parte los cortos de bitcoin intentando romper la línea ahí en esta zona pero bueno de momento pues no no lo logran aunque lo rompan un poquito tampoco pasa nada pero está ahí que no hay manera así que bueno vamos a ver esta tarde como reacciones vamos a ver la apertura de wall street creo que va a ser bastante interesante los futuros de bitcoin bueno del cme pues ahí están hicieron soporte en zona y van creciendo con nosotros vamos a ver que realmente realmente qué narices es lo que lo que hace porque la vela de ayer recordáis que ponía un día y no sé cuánto tiempo estaba estaba no era no era correcto vale no era correcto entonces ahora tenemos ya un movimiento relativo están juntando las dos velas en una y bueno pues qué le vamos a hacer pero lo tenemos de retroceso es lo que hay y los futuros sobre el s p 500 que ahora mismo son interesantes los tenemos a la baja un 0 34 desde que tocaron techo ahí la zona de los 4.450 retroceso que es algo totalmente normal vale vamos a ver en diario y es que llevamos desde bueno pues desde esta zona de acumulación hicimos un alza y desde el arranque vale tenemos justo está esta zona de máximos lo tenemos con 0 38 fijaros que es que es clavadito en la mecha va al 0 38 es clavado es genial aquí se suelen cumplir bastante bien y aquí tenemos 34 justo con la zona de soporte golden pocket en la línea de tendencia clavado bastante bien así en una caída más o menos sostenida entonces bueno qué quiere decir con esto que primero hay vida más allá de bitcoin segundo que miremos bien los mercados tradicionales que están potentes a pesar de que bueno nos ponen a dios mío que mal está todo esto es todo tremendo tengo ganas de ver si cuando también los gobiernos se habla igual de lo malo y que va todo y entonces bueno no sé cómo como muchas veces no se es objetivo vale pues es complicado trasladarle a la gente la realidad del mercado evidentemente las cosas no están bien y hacen falta muchas mejoras para que las cosas vayan mejor que se ha gastado mucho dinero que eso se va a pagar y que hay movimientos que está haciendo pues la fe y de mí los bancos centrales europeos que vamos vamos a pagar eso lo tenemos que claro así que bueno mucha paciencia esta tarde nos vemos a hacer vuestras peticiones y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao